No se pretende molestar, sino inhibir conductas. Y vamos a empezar una nueva estrategia que tiene que ver con el combustible. Para eso estamos trabajando y estamos a unos días de arrancar esa nueva estrategia. Pues mira, la verdad es que la intención es que se deje de consumir en las gasolineras el combustible robado o el combustible que viene de contrabando. Y si viene de contrabando y lo detectamos, bueno, pues vamos a hacer la revisión correspondiente y a pincar los créditos a que haya lugar para inhibir estas prácticas. Evidentemente los gasolineros que no tengan problemas, que adquieren sus combustibles como se debe, no tendrán mayor problema. A los que tienen que preocuparse son quienes que le estén adquiriendo el llamado huachicol o combustible de contrabando, porque el Estado va a realizar la tarea. Hace mucho que no se les fiscaliza de la forma que se les va a fiscalizar. Las denuncias más fuertes las tenemos en la frontera. Hace de que, pues, hacia allá vamos a encauzar las baterías. Gracias. 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 Gracias.